os recuerdo que hace 5 minutos he salido de casa para ir al colegio esto es la clásica es que tengo que poner pausa ¿puedo poner pausa por favor? esta es la clásica que llegas a clase y el profesor porque has llegado 5 horas tarde tú no te lo vas a creer pero me encontré un Pokémon que no ha visto nadie nunca en la playa le di el bocadillo de mi madre de jamón serrano que me hizo ayer esta mañana y se ha despertado ha empezado a brillar y es un poco como el legendario que también es una moto por cierto y el profesor espectacular está suspendido está suspendido llévate esta nota que te la firme tu madre crack